¿Crees tú que yo sería capaz de perdonarte tu error? Nada más porque me dices que fue un tropiezo en tu vida, que fue un error humano ¿Crees tú que yo sería capaz de hacer a un lado mi dolor? Si tú así sin compasión, mi amor, a la basura lo has echado ¿Crees tú, mi amor, que a mí no me costó olvidar lo que pasó? Si mi madre me miró y ella conmigo lloró, pues tú me habías destrozado Por eso ahora que vienes a decirme que estás arrepentida Que te cure la herida, solo queda decirte tu historia está perdida Qué mala suerte corazón, no me convence tu actuación Pues ese llanto y tus palabras reflejan solamente pura hipocresía Regresate con tu galán, ¿por qué me fuiste tú a cambiar? Pues la ambición por el dinero, hizo que tú perdieras un amor sincero Crees tú, mi amor, que a mí no me costó olvidar lo que pasó Si mi madre me miró y ella conmigo lloró, pues tú me habías destrozado Por eso ahora que vienes a decirme que estás arrepentida Que te cure la herida, solo queda decirte tu historia está perdida Qué mala suerte corazón, no me convence tu actuación Pues ese llanto y tus palabras reflejan solamente pura hipocresía Regresate con tu galán, ¿por qué me fuiste tú a cambiar? Pues la ambición por el dinero, hizo que tú perdieras un amor sincero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.